Para que ustedes vean, ha sido muy acertado, bueno, el nombramiento de Nancy, porque fíjense cómo ya tiene el concepto claro de todo lo que hay que hacer, articular el llano como una región potencia. Y en lo primer lugar, la idea que Venezuela sea, en los años que están por venir, una potencia productora de alimentos, será en el llano. En todo el país, pero si en algún lugar va a ser, es en el llano. Como fue hace 100 años, 150 años, que éramos un país productor de todo. Después sufrimos, no una mutación, como dice, yo le voy a dar un café, que este era para Nancy, pero estaba hablando, para que agarré más fuerza. Nuestro país hace 100 años, 120, 30, 40 años, era un país que tenía una cultura productiva. Usted dice, no, sufrió una mutación, no, fue una amputación lo que sufrió nuestro país. Fue amputado por el modelo rentista petrolero, cuando llegaron las transnacionales gringas y se apoderaron del país. Y fue abandonado. ¿Por qué de la década del 30 al 50 se fueron millones de llaneros, llaneras, andinos, orientales, a vivir a Caracas o a Valencia? ¿Verdad? ¿Por qué se encaramaron en las montañas de todo ese valle gigantesco de la gran Caracas y sus alrededores? Bueno, porque se abandonó todo, se abandonó todo. Aquí no hubo más inversiones, no había educación, no había salud, no había empleo, no había nada. Silvia nació en Tinaquillo. Chiquitica a los dos años se la llevaron de Tinaquillo. Ya con toda la familia, la mamá agarró sus corotos. Doña Silvia, que nos está escuchando, y no se pene un programa, agarró todos sus corotos con los muchachos y arrancó para Caracas y se encaramó en una montaña allá donde no había pocas casas. Llegó a construir su ranchito. Esa fue la migración del capitalismo rentístico del campo a la ciudad. Ahora vamos a consolidar una nueva patria. ¿No es así? Ahora, nos volvemos otra vez para acá, al remanso. Esta, aquí está Lady Carolina, ¿verdad? ¿Cuántas habitaciones tiene esta casa? Tres habitaciones, Presidente. Tres habitaciones. ¿Y un baño? Dos. Dos baños. El cuarto principal cuenta con un baño. Cuenta con un baño también. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene? 68. 68, bueno, para que ustedes vean. Yo voy a plantearle a ustedes un tema que el comandante Chávez nos lo planteó muchas veces. Que es el tema, nosotros sustentamos estas inversiones. ¿Con qué dinero se construye esto? Primero, el terreno lo coloca el Estado en coordinación con, en el caso de Varina, afortunadamente con el gobernador que trabaja, está ocupado de su Estado, trabajando todo el tiempo. Este, con algunos terrenos municipales, conversando con los municipios. Se coloca el terreno en primer lugar. En segundo lugar, el proyecto. ¿Quién hace el proyecto? Bueno, un conjunto de empresas, ¿verdad, Ricardo? Conjuntamente con el Estado. ¿Y quién pone, como dirían en el sur, a los cobres? ¿Quién pone el dinero? Bueno, del presupuesto de la Nación, el gobierno del país, el gobierno revolucionario, ¿verdad? Y de la cartera hipotecaria, los bancos. Pero al final, toda esa masa de dinero que se mueve, que es grandísima, nunca se había movido una masa de esas características. Y los materiales, el cemento, la cabilla, todo, es un esfuerzo gigantesco que jamás se había visto aquí. Yo dudo que haya algo igual a esto en algún país del mundo en este momento. Solo quizás la China, que tiene un crecimiento de 8% todos los años de todo su Producto Interno Bruto. Ahora, esa es la responsabilidad. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Y con el Comandante Chávez, más allá del deber formal. Que es, al 2019, llegar a la meta de 3 millones de viviendas. Y ahora, con Barrio Nuevo Tricolor, vamos mucho más. Eso va a ser bonito, de verdad. Son sueños que se van a realizar. Y por eso es que uno dice, cuando esos sueños cada uno se va realizando, nosotros diremos, misión cumplida, Comandante. Y gritaremos, Chávez vive. Ahí estará vivo más que nunca, cuando estemos entregando la vivienda número 3 millones. Pero con la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, superaremos varios millones. Porque van a ser viviendas estables, en urbanización estable. Entonces hay varias cosas, compañero. Yo te lo voy a decir a ti, aquí. Seguro lo decimos allá afuera. Pero muy sencillo. Uno. Nosotros necesitamos, compañero Ricardo Molina, ya se lo hemos insistido. Establecer un sistema para que todas las familias que se les entregue una vivienda, tenga una relación y en la medida de sus ingresos, ¿ustedes trabajan? Sí. ¿Los dos? Los dos. Bueno. O sea, tienen un ingreso promedio de 8 mil bolívares, 10 mil bolívares. Bueno, de acuerdo a las leyes, los cálculos justos, que cada quien pague su vivienda. ¿Verdad? De manera justa. ¿Por qué? Porque si nosotros por lo menos hemos entregado 381 mil viviendas, pero nadie está pagando ni medio. ¿Cómo vamos a sostener el gasto y la inversión para las viviendas de los próximos años? ¿Haciendo magia? No, tenemos que sostenerla entre todos. Y yo estoy seguro que todo el que tiene su vivienda quiere aportar de manera justa. ¿Verdad? De manera justa a aquel que, por ejemplo, le hemos dicho, una compañera, o puede ser un hombre también, porque se han dado caso, ¿no? Una mujer que tiene sus tres hijos, cuatro hijos, de repente no está trabajando o trabaja y le alcanza justo para la comida. Bueno, no. Se le exceptúa los pagos. De repente se le pone un pago simbólico. X, 100 bolívares, 200 bolívares. Pero para que sienta que no se le está regalando, sino que se está ganando con su trabajo y su sudor, su vivienda. Pero además, imagínense ustedes esos 380 mil, 500 mil, un millón, dos millones después, de beneficiarios de la gran misión vivienda de Venezuela pagando a un fondo central de vivienda, significa que vamos a tener recursos, músculo, financiero, para construir el resto de las cosas que hay que construir en el país. Viviendas, barrio nuevo, barrio tricolor. Ese tema hay que resolverlo pronto. El comandante Chávez nos lo exigió muchas veces y no lo tenemos resuelto. Porque a nosotros nos mueve un gran corazón solidario, socialista. Pero no, las cosas no pueden ser regaladas. El pueblo no las quiere regaladas, en primer lugar. El pueblo está acostumbrado a ganarse su cosa bregando. Si alguien sabe ganarse su cosa sudando, está el trabajador, la obrera, el obrero, el trabajador, el pueblo. Los burguesitos no, los burguesitos andan por ahí, ustedes saben cómo. No hablemos mucho de ellos porque nos quitan tiempo. Vamos a hablar de nosotros. Eso es una cosa que yo le planteo a todo el país. A todo el país. Y la responsabilidad es nuestra. Muy pronto nosotros tenemos que tener ya el registro. Y todos los compatriotas cancelando su vivienda. De manera justa, justa. Aquel que no pueda ya se sabe. Tiene su vivienda allí. Tendrá otras tareas. Esa es la primera cosa que yo planteo. Y ojalá se me entienda. Ojalá yo haya sabido explicar esta idea. Si no, la explicaremos mejor después. Segunda idea. Esto tiene que ser una comunidad de paz. Antes de ayer, en los valles del Tudio, una comunidad parecida a esta. Se cayeron a tiras dos bandas allí dentro de la comunidad. Entonces, no hicimos nada. Le dimos una comunidad. Para que hicieran una nueva vida. Y se mataron. Mataron a tres y hirieron a otros. Entonces, ¿qué hicimos? Nada. Tenemos que construir la paz desde adentro. Por ahí hay unos expertos estudiosos en la opinión pública. Y expertos en el tema de la seguridad. Que me han recomendado a mí, fíjense ustedes, esto es importante. Que no me metan en el tema de la seguridad. Porque ese es un tema muy difícil y seguro yo no lo voy a poder resolver. Entonces, eso me va a bajar popularidad. No me importa. Porque a mí Chávez me dejó aquí y fue para hacer una revolución. Y no para estar acomodando mi nombre o acomodándome. No. Nosotros vinimos aquí a resolver los problemas del pueblo. Y si allí en esa resolución de problemas, bueno, el transcurso de la vida, un huracán, como el que decía el comandante, se lo lleva a uno, vendrán otros y otras. ¿Verdad? Pero una tarea de corazón que nosotros queremos resolver es el tema de la seguridad, la paz, la estabilidad de este país. Que las comunidades tienen derecho a vivir así, mira, que aquí no haya reja. Que tú tengas tu ventana abierta. Que tu niño pueda jugar allá afuera. Y los vecinos lo estén cuidando. Y tú cuidando los niños de los vecinos. ¿Por qué no podemos lograr eso? Por eso es el llamado que le hemos hecho. Ya cesen su violencia los grupos que están armados y violentos. Ahora, otra cosa. Yo venía leyendo, cuando veníamos para acá, dos artículos de dos voceros de la oposición. Ahí lo tengo. Quizás en la noche los leamos. Uno lo titulaba, prefiero a la delincuencia. O sea, como lanzamos el plan Patria Segura, la derecha está tan loca, la derecha fascista, que ahora está llamando a que haya más delincuencia. Yo no dudo que combinado con factores externos, ustedes saben quiénes son, no lo voy a nombrar aquí, porque este hogar es sagrado y no podemos nombrar ese tipo de diablos. De afuera, ustedes saben quiénes son, yo no dudo que moviendo teclas de paramilitares traten de meter grupos como hacen en marinas de sicarios para secuestrar y matar a sueldo para seguir asusando el tema de la inseguridad. Para poder meterle drogas duras a los barrios, regalarle drogas duras a jóvenes en barrios para podrir, aparte de la juventud, en drogas duras que los hacen dependientes inmediatos. No dudo de eso. Así que la segunda tarea que yo les planteo a ustedes, que asuman con coraje, el mismo coraje que tiene uno para defender a un niño. Por lo menos usted tiene a este niño querido, ¿de cuántos meses? El mes se cumple dentro de dos días. ¿Cómo se llama? Eidel Fabricio. ¿Qué día nació? El 18 de octubre. El 18 de octubre, Silvia cumpleaños el 15 de octubre, tres días después de Silvia. ¿Tú cumples el 18 también? Bueno, entonces son libras, son gente equilibrada, de carácter duro y equilibrado. Entonces, si por ejemplo tú tienes tu niño y viene alguien, vengo yo y lo quiero empujar y darle una cachetada y hacerle daño, ¿qué haces tú? Te pones como una tigra, ¿verdad? Por supuesto, lo defiendo, ¿no? No lo permite. No lo permite. Bueno, así debemos hacer nosotros para proteger a todos los niños de nuestra comunidad. Protegerlos con amor a los niños, a la juventud. No ser. A veces caemos...